De rosas y lirios, que llovea en ellos aquel cuerpo adolescente y en su perfume su inconsciente alegría. Él ríe intrudente, inocente se da, besa con frescos labios de niño encerrado en el cuerpo arcano. Señor, dadme lirios y violetas, pero recién abiertos, y que él, el jovencito, también inmaduro, puro, distante, ría entre las hojas. Dadme margaritas, florecidas en sus campos, si no está, si está lejos, si en memoria una flor enternese mis deseos. Dadme rose e gigli, que yo vi veda aquel cuerpo adolescente y en el loro perfume su inconsciente alegría. Él ríe intrudente, inocente se da, besa con frescos labios de fanciullo chiuso en el cuerpo arcano. Dadme gigli e violi, ma da poco sbocciati. Ed egli, il giovannetto, anch'esso a cervo, puro, distante, rida tra le foglie. Dadme margaritas, florecidas en sus campos, si no está, si está lejos, si está lejos, si no está, si está lejos, 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 si está lejos. ¡Gracias!